¿Qué pasa si el presidente acerca de esta situación presupuestaria rápidamente? Alcalde, por favor, para pasar a otros temas. Entonces, fíjate, hay dos tipos de ingresos para la alcaldía, lo que son ingresos propios y situados. Los ingresos propios vienen por el pago de las empresas, básicamente, de cada municipio. Como hay una gran crisis económica, entonces las empresas han mermado lo que es su producción y su rentabilidad, por lo tanto pagan menos impuestos en términos reales. También el costo de la moneda, la inflación se está comiendo, el valor real de la moneda. Y por otro lado, en lo que se refiere al situado, vemos que hay una reducción importante del situado. ¿Por qué? Porque no fue calculado el precio del barril de petróleo en lo que está realmente. Por lo tanto, hay una merma en lo que es la distribución a las alcaldías. Pero adicional a esto, aunque hay disminución en términos reales de lo que es ingresos propios y lo que es situado, el gobierno ha decretado una cantidad de aumentos salariales, los cuales nosotros aplaudimos. Queremos aclarar eso. Nosotros aplaudimos los aumentos salariales, pero siempre y cuando vengan acompañados los recursos. Y hasta ahora no ha sido así, alcalde. Hasta ahora solamente ha habido unos recursos que son lo que es el aumento de salario mínimo, el anterior, que nos han mandado el 50% del aumento de salario mínimo, no el resto, y que lo van a mandar. Pero ¿qué pasa? Los siguientes años es el problema, porque nos mandan los recursos de este año, de algunas de las cosas de este año, pero no de todas. Por ejemplo, decretado el aumento salarial, 75% de aumento docente. Por ejemplo, en el municipio tenemos muchas escuelas municipales. Esa plata no nos la mandaron. Entonces, ahí la alcaldía... Pero los docentes te piden el aumento. A pesar de que un docente de nuestra alcaldía gana mucho más que en el ministerio, pero cuando dicen 75% de aumento salarial de los docentes, es para todo el mundo. Entonces, nosotros... Ahora, alcalde, esta situación presupuestaria... Pero ahí, fíjate, solo para cerrar la idea. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si en los siguientes años, si nos los mandan solo un año, no en los siguientes años, ¿cómo las alcaldías, si tienen menos recursos, tanto por ingresos propios como por situados, cómo podemos cumplir con los decretados por el gobierno central, los aumentos decretados por aumento salarial, si no nos mandan los recursos? Entonces, ahí, en cierto momento, esto va a pasar, lo que entra en las alcaldías va a ser menos de lo que cuesten las alcaldías. Y eso empieza a pasar, sobre todo en las alcaldías pequeñas del país, que no tienen para pagar lo que son las utilidades o los salarios a finales de año. Y eso es un gran... Hola, alcalde, con esta situación que ustedes están describiendo, que describieron ayer para finalizar este tema del presupuesto en las alcaldías y pasar a otros aspectos del municipio, ¿no cree usted que es un tema que deberían conversar con el Ejecutivo Nacional? Totalmente. ¿Ser propicio para una mesa de diálogo, retomar quizá el diálogo con el Gobierno Nacional o bien vía Consejo Federal de Gobierno con el Vicepresidente? Totalmente. Nosotros siempre hemos estado abiertos a esa posibilidad. Hemos mandado comunicaciones, etcétera. Porque, repetimos, no es una situación solamente en las alcaldías opositoras. Es una situación que se repite en todas las alcaldías del país. Y nosotros, por supuesto, iremos a donde tengamos que ir para luchar... Usted no llama por teléfono al Vicepresidente Riaza. Sí, no, 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 no. Hay un tipo de comunicación. ¿Qué le dice acerca de esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nosotros tenemos que seguir, no solamente porque es este año, sino los siguientes años que también son importantes que nos manden los recursos a los municipios. Alcalde, recientemente usted también ha estado adelantando un proyecto que aparentemente ha tenido buena aceptación en el municipio Sucre. Y tiene que ver con la entrega de la titularidad de la tierra a los habitantes de esa jurisdicción. Hay preguntas de la gente en la calle. Alcalde, de inmediato, vamos a presentar algunas que tienen que ver precisamente con este tema de la titularidad de la tierra para el alcalde Carlos Ocaris. Primera página, salió a la calle a consultarlos. Bueno, yo quisiera ver si esta titularidad de tierra se respeta en el municipio. ¿Tiene algún beneficio para nosotros? Y de ser así, ¿cómo se llevaría a cabo esta titularidad de tierra para entregársela, en este caso, a las personas, pues al pueblo? Hay dos tipos de tierra, eso es importante para los vecinos. Y no solamente pasa en Sucre, pasa en todas las grandes ciudades de Venezuela y de América Latina. Yo siempre digo que en Venezuela, igual que en América Latina, estamos divididos en dos grandes pedazos. Los que tienen acceso a la propiedad y los que no tienen acceso a la propiedad. Y en nuestro municipio, igual que en el resto del país, hay cientos de miles de familias que viven en comunidades de hace 50 y 60 años, pero no son dueños de donde viven. Y eso te produce una profunda desbalance social y una profunda injusticia social. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dándole justicia a esta situación que tiene década. En esa hay dos tipos de tierras, como decía, que son las tierras municipales y las tierras privadas. O las tierras públicas y las tierras privadas. Muchas familias viven en tierras municipales o tierras públicas. También muchas familias viven en tierras que fueron privadas en cierto momento y que todavía lo son, pero que no existen o los dueños no están o la tierra está ocupada desde hace 60 años por otras familias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Una profunda, y ahí sí lo llamamos con convicción, una profunda transformación, una verdadera revolución, que es la revolución de la propiedad. Nosotros queremos pasar a ser un municipio de propietarios, donde todos los habitantes del municipio de Sucre sean propietarios. Hace dos días atrás, a través de la Cámara Municipal promulgamos lo que es la ordenanza de la titularidad de tierra en las comunidades del municipio de Sucre. Mañana, sábado, comenzamos. Nosotros no estamos aguantando. Mañana comenzamos a entregar cientos de propiedad y títulos de propiedad a vecinos. Concretamente mañana son de La Dolorita, de Mariches y de una parte de Petaria. ¿Y en el censo cuántas piensan entregar de titularidad total en el municipio de Sucre? En cuatro años estamos hablando de 107 mil familias. Es decir, más de medio millón de personas. Y nosotros invitamos a que todo el mundo se incorpore en esta gran ola de propiedad. Hay algunos que creen en la propiedad colectiva. Bueno, salgan a defenderla. Nosotros creemos en la propiedad privada. Por eso es que vamos a dar propiedad. Y estamos convencidos que nuestro pueblo quiere propiedad. La gente quiere tener lo suyo. Y aparte, es una gran injusticia social... Pero en términos prácticos, alcalde, perdón... ...que esa familia que tenga 60 años ahí no sea dueño de donde vive. Claro, pero una precisión, alcalde, rápidamente. ¿Sólo para obtener el título basta con demostrar que viven en ese sitio? No, no. Hay todo un proceso. ¿Es gratuito? ¿Hay algún costo? No, no, no. Fíjate, varias cosas. Una pregunta importante. Eso es un proceso. No solamente es ir ahí y dar un papel. No. Eso primero tiene que ver reuniones en las comunidades. Mediciones en las comunidades donde consta que esas familias tengan ahí por lo menos más de 10 o 15 años en el sitio. Y luego de que todo eso sucede, viene todo lo que es el proceso de transformación legal de la propiedad. ¿Qué gana la gente con tener la propiedad? Y esto es importante. Muchas cosas, pero tres fundamentales. En primer lugar, tu propiedad vale mucho más. Porque hoy en día tú vives en unas casas, muy buenas casas, algunas de ellas, pero no tienes el título de propiedad. Por lo tanto, tu casa vale la mitad o menos de la mitad de lo que realmente vale. Segundo lugar, si tú necesitas ir a pedir un crédito bancario, lo primero que te piden es una fianza. Y si no tienes la propiedad de tu vivienda, tú no puedes pedir crédito. Entonces, estás excluido de la economía formal. Con la propiedad, tú puedes ir a cualquier institución bancaria, pública o privada, y decir, mira, yo quiero un crédito para montar un negocio. Aquí está mi propiedad como fianza. Y eso le mete a la gente en la economía formal y es futuro y es progreso. Pero cosas tan humanas como esta. Oye, si cuando tengas hijos, los que tengas hijos, yo tengo hijos, cualquier padre lo que quiere es dejarles en herencia a nuestros hijos. Eso es lo natural. Bueno, hoy en día, legalmente, miles de familias no lo pueden hacer. Porque si no son dueños donde viven, porque no tienen la propiedad, no lo pueden dejar en herencia a sus hijos. Todos son beneficios de la propiedad. También hay otros temas en el municipio, Sucre, que por razón de este tiempo queremos tocar rápidamente con usted luego de esta decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se le daba un plazo a usted para el cumplimiento en cuanto a la recolección de basura, solicitud de algunos habitantes del municipio. ¿Qué está pasando con esto, alcalde? ¿Cómo va la recolección de basura? De nuevo vamos a la calle para ver qué dicen los vecinos del municipio. El alcalde Carlos Ocariz en torno a la recolección de basura en ese municipio. Señor alcalde Ocariz, ¿cómo vamos a hacer para asignar el problema de la basura en el municipio? Bueno, nosotros desde hace, no ahorita, desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde el primero de enero de este año, para ser más concreto, comenzó un proceso de transformación y de modernización de lo que es el servicio de recolección de la basura en el municipio. Pasamos de una empresa que tuvo 25 años a 8 empresas que tenemos en todo el municipio de Sucre. Al principio hubo problemas de adaptación, nosotros lo dijimos, pero también ha habido mucha manipulación politiquera de los derrotados de siempre en cuanto a este tema del municipio. El mes de agosto introdujeron al TCJ una demanda, un dirigente del oficialismo, el TCJ emitió una sentencia que nos pedía que en 20 días teníamos que entregar un informe. Fuimos hace dos semanas atrás y entregamos un informe de 30 cajas, más de 30 mil folios, 7 mil, 500 fotos, que lo que hicimos fue documentar todo lo que hacemos en el tema de la recolección. O nosotros lo podemos decir con propiedad. Hoy en día no existe ningún tipo de emergencia sanitaria, ni ambiental, ni por recolección de basura en nuestro municipio de Sucre. Todos los días se produce mucha basura, mil toneladas, a veces más mil toneladas, pero todos los días se recogen las mil toneladas. A pesar de que hay profundas fallas estructurales en este tema en toda la ciudad capital, porque no es posible que todos los camiones de basura de los cinco municipios, cuando recogen basura en su calle, tengan que ir a la bonanza, que son a veces hasta 10 horas de tarde llegar un camión desde que recoge la basura hasta que va para la bonanza y regresa. En vez de haber patio de transferencia como tienen las grandes ciudades del mundo, nosotros estamos pidiendo... ¿Ya han tenido alguna respuesta del Ejecutivo antes de irnos a la pausa? Nosotros nos aprobaron el anteproyecto de un espacio, estamos esperando que nos aprueben definitivamente el proyecto para poder tener un patio de transferencia en el municipio de Sucre y evitar que cada camión tengan que hacer 10 horas para botar un solo viaje. Esperemos que esto se haga rápido para seguir mejorando lo que es el servicio de recolección de basura.